Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Tenemos nuevo trailer o nueva cinemática de lo que es la historia de lo que es R6, de lo que es Rainbow Six. Así que nada, vamos a reaccionarla por primera vez. Yo tengo que deciros que ya la he visto, ya he reaccionado a lo que es el vídeo. Primero, vamos a comentarla, vamos a ver el vídeo del tirón y luego iremos parando en lo que yo note más importante. Así que chavales, ya sabéis que un like, una suscripción, se agradece muchísimo para más vídeos de este estilo sobre la historia de Rainbow Six, que la verdad que está bastante, bastante interesante y en este vídeo deja claras, Harry, muchas cosas. Vamos a escucharlo. El futuro es ahora y nos hemos preparado para recibirlo. Nuestra simulación ha generado los líderes y los equipos que llevaron a Rainbow a luchar una vez más. Serán el martillo, bueno, Sledge, Ivana, Dogg... La situación del Cabernet no era del todo inesperada. A veces la búsqueda y la iluminación requieren que te prendas de parte de ti. El camino deben recorrerlo los que son leales a la unidad y a nuestro no sé qué. Solo que vais a esperar que el camino que hayan tomado sea el correcto por su bien, básicamente. ¡Vamos! ¡Mantecón de vídeo! Es cortito, vamos a verlo ahora yo sin comentarlo, la verdad, me apetece. Me apetece, la verdad. Termite, Ivana, Dogg y Cabellera son los líderes de lo que es a día de hoy el equipo de Rainbow Siege. Junto a lo que diría que también estás por los vídeos que hemos visto anteriormente, pero no lo he parado más. Ahora lo paro, ¿vale? Hay muchas cosas muy interesantes en este vídeo. La traducción es increíble, la verdad. Uy, era como que lo tenían ya previsto que iba a pasar. ¡Wow! ¡Qué guapo! El camino solo lo deben de recorrer los que son leales a nuestra unidad. Gref, no quiero ver tu vídeo, coño. La verdad, estoy con el puto futuro del Rainbow Siege, amigos y amigas, de lo que es la historia del Rainbow Siege. Bueno, básicamente, ayer lo expliqué en el canal, pero han vuelto a sacar, lo han vuelto a hacer Ubisoft. Lo ha vuelto a hacer en el sentido de que han puesto, pues, una pizarra donde habrá muchas cosas que a día de hoy ya tenemos dentro de lo que es el juego. Y muchas otras que a día de hoy no tenemos dentro del juego. Básicamente está para que nos calentemos la cabeza y la gente, pues, vaya suponiendo cosas. Pero lo importante son, bueno, es lo que dice mi compañero Harry, que para la gente que no sepa lo que, bueno, quién es Harry, es básicamente el que controla, pues, todo el equipo de Rainbow Siege. Junto a Zero, diría, ¿eh? Junto a Zero, por lo que hemos visto en anteriores cinemáticas. Zero también tiene un gran poder en este equipo de Rainbow Siege, pero como ya sabéis, pues, últimamente, bueno, ha habido pequeñas cosas en el equipo de Rainbow Siege. Que, en este caso, pues, ha supuesto que muchos, bueno, un equipo, en este caso el equipo de Nighthaven, liderado por lo que es Kali, se dividiese de Rainbow Siege. De lo que es el equipo que a día de hoy conocemos como el principal, ¿no? Que antes, pues, era un grupo, ahora son dos. Vamos a ver el vídeo nuevo, porque hay cosas que, el futuro, el futuro es ahora. Hay cosas muy importantes que me han gustado mucho. Esto, en este caso, pues, como he comentado antes, son los líderes que controlan lo que es el equipo de Rainbow Siege, ¿vale? Que, los líderes, los que, los jefes de todo esto. Cerva, Tibana, Doc y Caveira, supongo que también está así una breve descripción de todos ellos, ¿vale? Me gusta. ¿Vale? Perfecto. Oh, no, el martillo ese. Pero, no, 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 no. ¿Qué cojones? Sledge no es, gente. ¿Por qué lo pone como el martillo? Si, literalmente, estáis Thermite. Vamos a ver. Es Thermite, Ibana, Doc y Caveira, ¿vale? Y dentro, también, de este grupo de líderes, diría que también está Ash. ¿Qué coño de Sledge, amigo, sabías? No sé ni lo que digo. Es que como pone el martillo, la madre que lo parió, loco. Esa es la foto de Thermite, coño. De verdad, no me he fijado. Lo siento, chaval. Eh, pero a ver, eso nos ha quedado claro. Perfecto. Muy bien. Y muchos más. Vale. La situación de Nethaven no era del todo inesperada. Esta frase me pone de piedra. Por el hecho de que Harry parece ser que lo tenía ya previsto de que pasase esto. Bueno, para la gente que no sepa quién compone el equipo de Nethaven, básicamente, líder, Kali, por eso está con un roundel, básicamente. Sledge, Smoke, que esta es la cara de Smoke que se enseñó en el último tráiler. Finca, Wamai, Ela, y no sé más, coño. ¿Esa quién es? Iku. Y ya está. Exactamente. Y Mozzi. Diría que también está Mozzi por ahí, pero bueno. Es que me gusta mucho esta frase. A veces la búsqueda de la iluminación requiere que desprendas parte de ti. ¡Guau! Estás dejando entender de que realmente no necesita Ela, de que realmente no necesita Kali, de que realmente no necesita Wamai, a Sledge, gente que al final ha tomado una decisión que, como él bien dice al final, espera que sea la correcta, porque si no, se vienen cositas, ¿no? Claro, el camino deben recorrerlo los que son leales a la unidad. ¡Guau! ¡Qué guapo! Y a nuestro mandato, no sé qué. Solo cabe inspirar que el camino que han tomado, está hablando de Nighthaven, nuestros antiguos compañeros, sea el correcto. Puntos suspensivos, ¿eh? Esto es cuando tu padre te dice, cuando me suspendes la evaluación te meto una hostia. Puntos suspensivos. Luego suspendes la evaluación y te meto una hostia. Está guapo, está guapo, la verdad. Está guapo. Y es como que, bueno, estaba grabándolo, ¿vale? La conversación pues la estaba grabando y deja de grabar, básicamente. Está bien, está bien. Me gusta, me gusta, amigos. Me dejan con ganas de más. La verdad, está muy guapo este vídeo. Sinceramente, está muy, pero que muy guapo este vídeo. Dejadme abajo en los comentarios vuestras suposiciones. Amigos, ¿qué creéis que va a pasar con el futuro del equipo de Remusich? Ahora hay una división. Está el equipo ideal, el equipo que conocemos siempre de Remusich. Y está como segundo equipo, segunda unidad, el equipo de Nighthaven, ¿vale? Que se ha separado de lo que es el grupo como tal, ¿no? Así que dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis de este tráiler, de esta, de esto. La verdad, está bastante, bastante guay. Y nada, espero que os haya gustado. Like, suscripción, se agradece. Ya sabéis que si queréis ver tráilers anteriores, cualquier cosa de historia de Remusich, lo tendréis abajo en los comentarios. Gref, que no quiero ver tu vídeo, coño. Y básicamente eso, ¿vale? Y espero que os haya molado y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Adiós, adiós!